Oportunamente el Gobierno Nacional intervino para garantizar el libre tránsito de la autopista Arturo Illia y había un compromiso de parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacerse cargo del tema y resolver esta cuestión. Pero hace 8 días que tenemos interrumpido el tránsito en la autopista Arturo Illia, es una responsabilidad del Gobierno de la Ciudad resolverla. Nosotros hemos oportunamente establecido una agenda bilateral para trabajar en forma mancomunada en la resolución de los conflictos, pero observamos que efectivamente no se han resuelto este tipo de situaciones. Esto surge a partir de un desalojo que se hizo en la Villa 31, en un sector que pertenece a Ferrocarril Belgrano Carga, que el desalojo fue ordenado por el juez Casanelo y así como ordenó la Gendarmería hacer el desalojo, también ordenó al Gobierno de la Ciudad a que resuelva las cuestiones sociales pendientes que quedaban de los vecinos que allí estaban habitando, que esto no se realizó y que es inconcebible que una arteria de vinculación de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires con la capital esté cortada durante 8 días y que el Gobierno de la Ciudad mire atónitamente y no tome ninguna definición al respecto. Así que solicitamos al Gobierno de la Ciudad que asuma la responsabilidad que tiene que asumir, que asuma la responsabilidad de la conducción de la policía metropolitana y que rápidamente, en cumplimiento de las leyes, de rápida liberación del carril de la autopista Ilía. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la semana pasada se preocupó, se lo hizo todo un... un... montó toda una pseudo sala de crisis para resolver los problemas de los ciudadanos porteños que evidentemente no funciona, no le interesa y no está porque no lo vemos al Jefe de Gobierno de la Ciudad, no vemos a la policía metropolitana actuando, ni vemos a la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad resolviendo los problemas que tienen que resolver. La verdad que más que decirlo hay que hacerlo y en esto estamos viendo una inacción constante del Gobierno de la Ciudad que nos vemos perjudicados todos aquellos que transitamos todos los días por la autopista Ilía.